Marisita, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado en...? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? Siete años. Siete, por ahí un día que no más. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Hasta siete. ¿Pero con descansos? Con... Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Pero te conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno, aquí está arriba. Eh, la sal del agua de la playa. No, abajo, los espectadores. Ah, los espectadores. Ah, la sal que te echa a la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y, risita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate a donde las echa que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las 2 de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dio, las tiré. Le puse un palo. Y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Risita, ¿qué has hecho? Allí le ha hecho a esta jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve para las paelleras. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. Y tú. Y tú. Había subido la marea y construí una paella. Y tú. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometido entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve. El cocinero con una paellera. Y a ver, solamente paellera. Y a ver, solamente paellera. Y a ver. 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 Hay que hacer más. para Sevilla y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando me cobró el tío la página y me cobró a 500 metros y ya no fui más, me fui andando con los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche a mi mamá la paz del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ahorita en las paellas, a lo mejor estaba en el barco eso en el petróleo. En el prestigio. En el petrillense. Y ya no trabe más la cocina. Ya aborrecí la cocina. No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras. A 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. 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 Ay, ya aborrecí la playa.